Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. La jornada de este lunes se dio inicio al juicio oral contra la señora Yanine Áñez por el denominado caso golpe de estado dos. Sin embargo, durante la prosecución del juicio como tal que se lo está realizando de manera virtual, Yanine Áñez se descompensó de acuerdo a la declaraciones de sus abogados razón por la cual tuvo que ser sacada del lugar donde se estaba llevando adelante la audiencia a otro ambiente de la cárcel de mujeres de Miraflores. Su abogada la doctora Norca Cuellar ha manifestado que la ex presidenta transitoria sufrió una recaída en su estado de salud, una descompensación, razón por la cual no pudo proseguir la audiencia de juicio oral que se ha iniciado la jornada de este día lunes, razón por la cual se ha declarado un cuarto intermedio hasta el próximo 4 de abril. favor, la palabra. El tiene presente, de igual forma, se considera el uso de la palabra a la Procuraduría General del Estado al efecto de que se pronuncie con denunciación a los poderes, el secretario tiene el uso de la palabra. Señor presidente, la palabra. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Están tomando la saturación, la presión, están todo el grupo de médicos en la sala contigua, pero hay un grupo de gente que la tiene alterada, que está gritando en las puertas del penal. Es un grupo que es bastante ambuloso, tiene las manos torcidas, no sé qué es lo que sucede, pero que alguien me escuche, señor secretario, señor presidente del tribunal. Doctor Ramos, señor presidente del tribunal. Primero. Soy la abogada Norca Cuellar, señor doctor Ramos. Quiero denunciar la salud de la de la expresidenta. En este momento se encuentra en crisis médica la la expresidenta Janine Áñez Chávez. Y también un grupo de gente aquí afuera del penal gritando, pictoreando un montón de de barbaridades. Pedimos las garantías. Yo he sufrido una lesión el dieciocho de febrero. Me han fracturado tres costillas fuera del penal. Era la abogada de Janine Áñez quien daba a conocer que su cliente se había descompensado durante la prosecución del juicio oral que se ha iniciado la jornada de este día lunes dentro del denominado caso golpe de estado 2. Pero mientras eso sucedía al interior de la cárcel de mujeres de Miraflores, en las afueras un grupo de personas estaban apostados, estaban realizando una protesta contra la ex dignataria, contra la señora Janine Áñez, exigen justicia, exigen se pueda establecer una sentencia contra Janine Áñez por los hechos suscitados durante su gestión de gobierno. No, están los manifestantes en estado de apronte, han manifestado los que van a estar en una vigilia permanente en las afueras de este recinto penitenciario. Vamos a dejar engañar, nosotros pedimos justicia, es lo único que pedimos, justicia por nuestros padres, justicia por nuestras madres, justicia por el pueblo carajo. Justicia, ya tenemos justicia, justicia. Nosotros somos el pueblo, defensores de la democracia, solo queremos que se haga justicia frente a las inseguridades que está cometiendo cierto tipo de justicia, 30 años para cárcel, para Áñez. Se encanta y se acaba, se ha atrevido a matar a la gente sin previo a autorización del pueblo boliviano, porque ella ha entrado así de fácil, sin autorización de cámaras, senadores, diputados. Se ha autonombrado, la autonombrada el presidente Áñez, tiene que ir a la cárcel. ¿Ustedes son familiares de alguna de las víctimas? No somos apoyo del pueblo boliviano, así estamos apoyando ahorita a las víctimas que han perdido sus familiares. Uno de los abogados de Yanine Áñez, el doctor Luis Guillén, ha manifestado que tras la descompensación en su estado de salud que sufrió la presidenta transitoria, el tribunal que ha instalado el juicio oral por el caso golpe de estado 2 ha decidido decretar un cuarto intermedio hasta el próximo 4 de abril. Elamos por los derechos y garantías de nuestra cliente, en este caso la exmandataria de estado. Aquí no hay chicana jurídica, aquí lo que hay son vulneraciones a los derechos y garantías. Desde la propia incompetencia de este tribunal, tal cual lo ha establecido el auto constitucional el día viernes dentro del proceso de la empresa boliviana de almendras, que establece que los tribunales y los jueces deben de cumplir con la ley 044, juicio de responsabilidades. En este entender, no estamos interponiendo ninguna chicana jurídica, sino lo que estamos haciendo es velar porque se cumplan los derechos y garantías de una persona que está siendo procesada injustamente sobre un hecho que no existió, sobre una comisión de delitos que no, que hasta el día de hoy no se tiene elemento objetivo que nos pueda llevar a cabo a referir de que existe alguna responsabilidad penal. En plena audiencia se intentó poner en conocimiento a este tribunal y este tribunal ha hecho caso omiso. Estaban viendo que se estaba descompensando la ex-mandad que fue trasladada hacia otro ambiente y ante esta situación hizo caso omiso y continuó con el juicio. Doctor, pero la suspensión para el 4.000 se debe al estado de salud precisamente... La suspensión se debe a que el tribunal no ha cumplido con la declaratoria de rebeldía de forma adecuada y notificado con esta declaratoria de rebeldía a los abogados de defensa pública, efectos de que comparezcan en la presente audiencia. Carolina Rivera, la hija de Yanine Añez, ha manifestado que su madre ha atravesado lo que ella considera una de sus peores crisis en su estado de salud. Rivera dijo que de acuerdo a la información que le brindó una de las abogadas, su madre sufrió un entumecimiento, dice, de los dedos, se descompensó, dijo, perdió incluso el conocimiento y lamentablemente, dice Carolina Rivera, no le permiten el ingreso como hija al penal de Miraflores. Como hija estoy muy preocupada, mi madre sufre de estas crisis muy fuertes, la doctora que ya salió del penal y la dice que mi madre es la peor crisis que ella ha visto, ha notado de mi madre y han sido crisis muy fuerte en todos estos, en todos estos meses, pero dice la doctora que ahora es la peor, que efectivamente se le han entumecido todos los dedos, los brazos, perdió la noción de la orientación, no la reconoció la doctora, no reconoció a los médicos del penal y ella está muy angustiada porque la sacaron a la doctora para seguir atendiéndola a mi madre. Yo sé que los médicos del penal que están con las manos atadas, están entre la espada y la pared porque ellos no quieren que mi madre esté mal, pero sin embargo no puedo ir en contra de las órdenes que reciben y ellos mienten. También no me dejen ingresar al penal por eso estoy aquí en la oficina de los abogados. Es lamentable, la situación es muy duro, es muy frustrante, se ha hecho todo lo humanamente posible y todos nos lo rechazan. Ellos nunca van a dejar que mi madre sea ni por atención médica, esto es lo que, el abuso que recibe mi madre, la que es sometida porque no es posible de que no pueda salir del penal a recibir atención médica en un hospital donde le puedan dar un tratamiento general, un tratamiento este, con un estudio completo que es lo que le necesita. Ella se pone muy nerviosa durante estas audiencias. Eso dice Carolina Rivera. ¿Qué dice el diputado del MAS, Juanito Angulo, respecto a la supuesta descompensación y la pérdida del conocimiento que habría sufrido Yanine Áñez en el penal de mujeres de Miraflores en la jornada de este lunes? El asamblista del MAS ha calificado estas escenas como un show mediático que está haciendo la señora Yanine Áñez. Considera que está utilizando el tema de su salud para persuadir al pueblo boliviano y para buscar retardar la justicia. Yo considero de manera injustificada se suspende nuevamente la audiencia o la reinstalación del juicio oral mediante show mediático político que está acostumbradísima la señora Añez. ¿Para qué? Para obstaculizar, para interferir, para retardar la justicia que en este momento está pidiendo el pueblo boliviano. Desde un principio, en muchos momentos, ha utilizado su salud, su salud para persuadir al pueblo boliviano indicando que está mal de salud. Mintiendo al pueblo boliviano que estaba mal, quiero salir a los, a otros centros de salud. Cuando en su momento evacuaron informes contundentes que estaba estable, totalmente estable en su salud. Entonces, está acostumbradísima utilizar su salud con el pretexto de que no se haga justicia o con el pretexto de que en este caso no se reinstale nuevamente lo que es el juicio. Y pedimos a las autoridades jurisdiccionales, basta de chicanerías, basta de incidentes, excepciones, basta de dilaciones procesales. Existiendo lo suficientes, lo que corresponde es aplicar los hechos y aplicar conforme a la norma y de esta manera tener su sanción que corresponde a la señora Áñez. Pero mientras Yanine Áñez tendrá que enfrentar el inicio del juicio oral por el caso golpe de Estado 2 el próximo 4 de abril, los ex comandantes y miembros del Estado Mayor durante el 2019, hablamos del general Jorge Terceros, ex comandante de la FAP y el almirante Jorge Jarjuri, ex comandante de la Naval, han quedado automáticamente excluidos del juicio tras haberse declarado culpables y tras haber sido sentenciado a tres años de prisión. Y consecuentemente todas las partes han sido notificadas con esta resolución y estimo que ninguna de ellas ha interpuesto recurso alguno. Yo en unas horas voy a ir a verificar este extremo para ver si así ha sucedido, porque si eso hubiese sido así, esta sentencia ya tendría autoridad de cosa juzgada, es decir, estaría ejecutoriada y en favor de mis defendidos ya este proceso habría concluido. Así es, ya caducó el plazo, ya venció el plazo. La norma establece 15 días para presentar la apelación restringida y ese plazo ya transcurrido al día de hoy superabundantemente. Se hayan acogido a procedimientos abreviados y en el presente caso por tres años no amerita la detención preventiva. Corresponde que se realizan los trámites correspondientes a objeto de obtener la libertad y entre ellos se tienen que sacar informes del régimen penitenciario, informes de la Secretaría del Juzgado para ver qué tiempo están cumpliendo, determinar las conductas que estos han guardado en los diferentes desintos penitenciarios y en función a ello acogerse a una suspensión condicional de la pena. Hay un comunicado que se ha emitido hace algunas horas atrás por parte de la Dirección General del Régimen Penitenciario respecto a lo sucedido la jornada de este día lunes en la cárcel de Mujeres de Miraflores. El comunicado dice lo siguiente. Comunicado. La Dirección General del Régimen Penitenciario en relación a la audiencia virtual de juicio oral llevada a cabo el día de hoy por disposición del Tribunal Anticorrupción I de la Ciudad de la Paz dentro del caso de golpe de Estado 2 informa. Uno, de acuerdo al informe médico emitido por el personal de salud del centro penitenciario de Miraflores, la privada de libertad, Yanine Áñez Chávez, en la hora de inicio de la mencionada audiencia presentó un cuadro de ansiedad momentánea, el cual fue atendido de manera inmediata, encontrándose estable con signos vitales dentro de los parámetros normales. Dos, los cinco profesionales médicos que se encuentran a su disposición controlan el estado de salud de la privada de libertad citada antes, durante y después del desarrollo de la audiencia virtual. Tres, se garantizó el derecho a la defensa de la privada de libertad, Yanine Áñez, dentro del centro de orientación femenina de Miraflores, puesto que se habilitaron espacios y equipos de computación para que la misma pueda estar presente sin interrupción alguna en el transcurso de su audiencia. Es cuanto, se informa la opinión pública para los fines consiguientes, la paz 28 de marzo del 2022, dice el informe de régimen penitenciario. La senadora de Creemos, Senta Rec, ha calificado como una barbaridad lo que ella considera los abusos y atropellos que se están cometiendo contra la señora Yanine Áñez. Llamó alcahuetes a los miembros de la comunidad internacional por no hacer nada ante los hechos que se están gestando contra Yanine Áñez. Bueno, es que el MAS ha preparado pues todo el escenario para tratar de de penalizar, de criminalizar a Yanine Áñez, ¿no? De meterla a la cárcel, acomode el lugar sin que exista causa jurídica, pasando por todos sus derechos y garantías constitucionales, ¿no? Incluso ya no puede ser juzgada que no sea por un caso de corte, es una expresidente transitoria, diga lo que diga el MAS, no puede partir de una ficción y querer inventárselo el país como a ellos les conviene para tener un preso político. Son grupos afines al MAS, creados exclusivamente para ese fin. Eso debería ser penalizado porque es realmente una violación de derechos. Es una barbaridad lo que hacen con Yanine Áñez. La verdad que no hay palabras. Creo yo que son excesos que ya rayan en la brutalidad y en la violencia inaceptable. Es lógico que ella se descompense, está en un estado muy precario, muy débil de salud y también acá hacemos un llamado a los organismos internacionales, basta de ser cómplices de semejante barbaridad. Hemos pedido cautelares en más de dos o tres ocasiones para Yanine, para que ella pueda retornar a sus derechos básicos, mínimos, fundamentales, pueda defenderse en libertad, pueda, como le corresponde, pueda tener un caso de corte. ¿Qué les pasa que son tan alcahuetes y que lo único que hacen es ser obedientes a los gobiernos, a los que sirven? ¿De qué nos sirven organismos internacionales que tienen esta característica? Vamos a cambiar de información, seguimos en Santa Cruz porque el fiscal del distrito, el doctor Roger Mariaca, ha dado a conocer que fueron ocho los fiscales que participaron este pasado domingo en horas de la madrugada de un mega operativo que se ha llevado adelante en el aerónomo La Cruceña que se encuentra entre el municipio de Pailón y Cotoca. Se ha presentado sesenta y ocho avionetas, armas de fuego, de grueso, calibre, quince motocicletas y siete vehículos en el marco de este operativo que se ha desarrollado. Se está indagando los antecedentes de las personas que han sido arrestadas, teniendo en cuenta que hay muchos pilotos naturales del Beni que no sobrepasan los veinticuatro años de edad, pero que gran parte de las avionetas que han sido presintadas no se encontraban con los asientos para transportar pasajeros. Dicha orden de allanamiento fruto de una investigación que se viene llevando por supuestos hechos de corrupción que habrían sucedido en el año dos mil diecinueve en noviembre exactamente. fruto de un proceso penal que se investigaba por supuestos delitos de narcotráfico en el mismo aeródromo que fue el día de ayer allanado. En ese entendido se tiene ya a la fecha treinta y ocho personas aprendidas, se tienen armas de fuego secuestradas, se tienen sustancias químicas secuestradas, se tiene vehículos y motocicletas secuestradas, como también se ha procedido a presintar los diferentes hangares y como así también diferentes avionetas las cuales van a ser sometidas conforme a procedimiento y a través de un requerimiento fiscal a una pericia de campo, en este caso más de ocho fiscales que han trabajado todo el día a objeto de poder cumplir con el procedimiento para continuar con esta investigación. Ya se habrían tomado las declaraciones de todos los aprendidos en su totalidad, ya será la comisión de fiscales quienes van a poner ante la autoridad jurisdiccional a estas personas a objeto de continuar con el procedimiento. Bueno, el proceso de corrupción se inicia en base a presuntos autores, así lo ha tipificado la unidad de análisis de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Con seguridad tengo entendido que esta semana ya tendrían que unas personas declarar para poder conocer los antecedentes que habrían sucedido en el año 2019, más específicamente en noviembre, cuando es que se interviene este aeródromo también en su momento, y en el cual se denunció a través de diferentes redes sociales y un medio de prensa que siete avionetas habrían sido devueltas y varias personas habrían sido beneficiadas con su libertad. El ministro de gobierno ha dado mayores detalles y se ha dicho que durante la gestión de Arturo Murillo el pasado 21 de noviembre del año 2019 se ingresó a este aeródromo donde se procedió a liberar siete avionetas que inicialmente fueron presintadas. Se ordenó además la liberación de un grupo de ciudadanos que están siendo buscados y procesados por delitos vinculados al narcotráfico. El ministro de gobierno dijo que hay policías, exfiscales y otro grupo de personas que participaron en las órdenes que dio el ex ministro de gobierno Arturo Murillo, Eduardo del Castillo, dijo que no se va a permitir mayores hechos de corrupción ni tampoco el que se vaya a permitir hechos vinculados al narcotráfico. Razón por la cual ha dado a conocer que hay dos comisiones de fiscales que están investigando este tema. En el aeródromo denominado La Cruceña y más conocido como Mondaca era un caso que se estaba siendo investigado por presuntos delitos de corrupción en la administración del señor Arturo Murillo. Estamos hablando de pocos días luego de haber asumido el señor Arturo Murillo se habrían efectuado estos operativos. De acuerdo a los primeros informes que tenemos por instrucciones de altas autoridades habría procedido a la liberación de las personas aprendidas y la liberación de las correspondientes siete avionetas. Por tanto el día de ayer los fiscales de materia al evidenciar que en el lugar existían suficientes elementos e indicios para presumir que existirían actividades vinculadas al narcotráfico se convocó a la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico al fiscal de materia vinculado a esta temática y se procedió a la aprehensión de 38 personas 36 varones y dos mujeres. Todo esto en el marco de la transparencia. El trabajo que estamos llevando a cabo dentro de la cartera del ministerio de gobierno es totalmente transparente y si existen personas implicadas en el operativo efectuado el pasado 21 de noviembre de la gestión 2019 tendrán que recibir una sanción ejemplar. No vamos a tolerar ni vamos a permitir que existan personas involucradas o que estén beneficiando a delitos vinculados al narcotráfico. Por tanto hay una comisión que está investigando los presuntos hechos de corrupción y hay otra comisión tanto del ministerio público como de la policía boliviana que esté investigando delitos vinculados al narcotráfico. El diputado de comunidad ciudadana Beto Astorga considera que el ex jefe antidrogas Maximiliano Dávila que fue quien comandó este operativo que luego quedó casi que disuelto se entregaron las avionetas se liberaron a los arrestados debe ser procesado en el país por delitos vinculados al narcotráfico y no sólo por legitimación de ganancias ilícitas. Astorga considera que uno de los que debe estar más nervioso con este operativo que se ha llevado a cabo este pasado domingo es el expresidente Evo Morales. Bueno efectivamente cualquier aspecto que sea desarrollado al narcotráfico después de la detención de Dávila sin duda pone nervioso a Evo Morales además que tiene problemas en su propio partido ya por pugnas de poder entonces Evo Morales cuando se habla de narcotráfico sin duda sale más desgastado más trasquilado y es en ese contexto pues que de seguro el presidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba está totalmente nervioso en este tema. Bueno este tema nos ha evidenciado dos aspectos el primero que el narcotráfico se ha incrementado en los gobiernos de Evo Morales y en los gobiernos y en el gobierno de Luis Arco y segundo al señor Dávila no se lo tiene que investigar por ganancias ilícitas se lo tiene que investigar por narcotráfico como dice la investigación de la DEA. En ese contexto nosotros exigimos que hay una investigación por narcotráfico y que también en la misma investigación queremos conocer cuáles han sido los nexos políticos de Dávila. En este caso se ha tenido un nexo de narcovínculos con Evo Morales, ex ministros de gobierno, o sea es importante que se llegue al fondo de todo esto pero la investigación ya tiene que ser por narcotráfico. El diputado Dilmás Juanito Angulo dijo que los opositores ya no saben qué decir, ya no saben qué inventar contra Evo Morales. Estuvieron casi un año en el poder y no lograron comprobar, no lograron procesar ni sentenciar a Evo Morales por delitos vinculados al narcotráfico. Así que no se puede hablar así tan libremente como lo está haciendo el diputado Beto Astorga, manifiesta la asambleísta. Definitivamente no hay ninguna nerviosidad por parte de nuestro hermano Morales. La oposición estaba un año de gobierno y no encontró ningún indicio, ningún elemento que refiera en la vinculación en los hechos de narcotráfico. Más al contrario yo considero que la oposición está nervioso porque su liderazgo de nuestro hermano Evo Morales día a día, momento a momento está subiendo y va a seguir subiendo porque el pueblo boliviano es consciente, está en su mente y corazón del pueblo boliviano cuál ha sido el aporte que ha dado nuestro presidente, expresidente en este momento, en su momento, en la transformación de los, de nuestro estado, de un estado republicano a un estado plurinacional. En la forma de administración de nuestros recursos económicos, nuestro patrimonio y eso ha dado la dignidad, la soberanía y la estabilidad del país. Por tanto, el nerviosismo está al lado de la oposición. El senador de Creemos, Henry Montero, considera que el operativo que se ha llevado a cabo este pasado domingo a la cabeza del ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, es una medida que busca salvar su imagen antes de la interpelación que le va a llevar adelante la bancada del movimiento al socialismo, donde podría ser censurado. Y entrando en el tema de supuestos hechos de narcotráfico, preocupa nuevamente que continúa rondando toda la esfera de narcotráfico, ese operativo abortado en el 2019, orden de no sé quién, y que Dávila hace parte de ese contexto, creo que nuevamente esto es un show montado, seguramente para decir que está haciendo algo el ministro del Castillo antes de ir a una interpelación. En ese sentido, creo que no hay una seriedad ni una política de Estado en relación a la lucha contra el narcotráfico. Sí, el cálculo es claro, y me atrevo a decir que el cálculo lo ha establecido el ministro de gobierno, para poder tratar de salvarse antes de ir a una interpelación, porque ha encontrado avionetitas, están las avionetas, van a ser microaspirados, estarán lavadas, no estarán lavadas, cómo estará, no sabemos. No nos vamos a sorprender que todos los que han sido detenidos, mañana estén fuera nuevamente. Después de tres años, y que me sorprende que no sabían la secuencia de los operativos, no habían revisado la documentación necesaria de esos operativos, y hoy vienen a querer sorprender y hacer un show en una presentación ampulosa de puro alevine, porque no hay pez gordo en este caso, decir, estoy cumpliendo, estoy haciendo mi acción de lucha contra narcotráfico, corrupción, pero creo que esto nuevamente es un blef. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la comisión boliviana que va a viajar a la Haya para poder participar del inicio de los alegatos en torno a la demanda que interpuso Chile contra Bolivia por las aguas del Silala. Andrónico Rodríguez.